El viernes en el Centro Cultural Municipal se presentaron las bandas Olga Subarri y Desaparecedor. Valeria charló con la gente de Olga Subarri. Bueno, pero no le imaginaron que iban a llegar a este punto, que la gente los iba a acompañar, iba a estar con usted, pedirle más. ¿Quién le confía de ser usted? Un poquito tenemos. Me imagino, me imagino porque el laburo que presentaron hoy está muy bueno, está bien, está la banda consolidada, se nota, el público lo ve. Está lo justo y necesario porque una lista corta de temas y trabajamos sobre eso y después salen los resultados. Sobre eso nada más, me imagino que deben tener algo en la cabeza, ampliar la lista, hacer algo nuevo. El tema es que íbamos a hacer dos temas nuestros más. ¿No pensaron en un momento ponerse a escribir, a componer? Ustedes me lo habían dicho, no tenemos tiempo, no nos dan los horarios. Ah, no, no, yo revisé el Archivi. No, salió... No, lo voy a pasar como loca porque fue eso, yo me acuerdo. Silvana está loca. Sí, está bueno laburar, que trabajamos mucho las canciones porque nos basamos para armar temas en zapadas. Zapamos todo el tiempo y nos escuchamos. Si hay una idea buena, armamos temas basándonos en eso. Por eso se nos complica un poco a veces con las estructuras y nos duran como 7 minutos las canciones, pero no importa. Una banda que no tiene estructuras, que no sigue un tiempo, una línea. Se podría decir que sí, que somos así. ¿Cuántos temas tienen ustedes propios? Ocho. Tenemos... sí, nueve. No, 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 no. Gracias por ver el video.